En esta ocasión, además, la reunión de la Comisión Técnica se convierte en una oportunidad para celebrar el 60 aniversario de hoy, Tess Interfor. Y a propósito de esta importante fecha, la segunda mitad de la mañana de hoy, tendrá lugar un acto muy especial. Y yo creo que solamente ese aspecto merece que iniciemos con un fuerte aplauso. Nos lo merecemos todas las instituciones y, sobre todo, quienes laboran de manera directa en hoy, Tess Interfor. Muchas felicidades. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con el primer punto de la agenda del día, que consiste en la elección de las autoridades de esta reunión. Han sido recibidas las nominaciones. Para presidente de la reunión se propone al profesor Rafael Santos Badía, director general del Infotep. Y para las dos vicepresidencias de la reunión, se propone en representación del sector empleador a Florencia Suau, de la Unión Industrial Argentina, y en representación del sector trabajador a Francisca Jiménez, vicepresidenta de la Confederación Autónoma Sindical Clasista de la República Dominicana. Definitivamente no existen objeciones porque este aplauso así lo confirma. Vamos precisamente a invitar a las autoridades que, por favor, tomen su lugar en la mesa principal. Por favor, al profesor Santos, a doña Francisca y a la señora Suau. Por favor, tomen su lugar en la mesa principal. El equipo de protocolo nos ayuda. Y mientras ellos toman su lugar, voy a solicitar a quienes van a estar conversando con cada uno de ustedes, quienes harán uso de la palabra, que recuerden que este evento está siendo traducido en tres idiomas. Por lo que solicitamos que, por favor, hablen despacio para que todo lo que tiene que ver con el proceso de traducción se haga de la manera correcta. Vamos entonces de inmediato a dar paso a las palabras de quien se convierte en presidente de la reunión, profesor Rafael Santos Badia. Por favor, profesor. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Los hablantes, por favor, utilizar el podio de mi derecha, que es su izquierda. Queridos hermanos, colegas, por razones de Estado, esta conferencia tendrá dos momentos de apertura. Ahora iniciamos los trabajos ordinarios y un poco más tarde será la ceremonia protocolar con la presencia del Honorable Presidente de la República, señor Luis Abinader. Esa ceremonia está pautada para las 11 y 40 minutos de la mañana. Así que me voy a reservar mis palabras para esa apertura y ahora sencillamente quiero dejar abierta la conferencia, dejar abiertos los trabajos y desearnos a todos y todas mucho éxito durante estos tres días de análisis, debate, planificación y una mirada al futuro que ya es presente de la formación técnico-profesional. Así que considérense bienvenidos con mucha alegría los dominicanos de los sectores del tripartismo. nos sentimos de fiesta por la presencia de nuestro director general de la OIT, de los ministros de trabajo que nos acompañan, de los directores generales de institutos similares a Infotep, y de todas las personalidades que han acudido a esta invitación de la OIT, Sinterfo, liderada por Ampozcoma. Así que dejamos abiertos los trabajos. Da mucha alegría ver que en la composición de las autoridades de esta reunión hay dos mujeres. Es bastante interesante conocer su opinión, su visión respecto a cómo ellos ven en el mundo de la formación técnico-profesional. Y de hecho, al mirar el público, veo que hay muchas, muchas mujeres componiendo las instituciones de formación profesional. Qué bueno que así sea. Precisamente vamos a irles dando paso a las palabras que conforman las vicepresidencias de esta reunión. Vamos a iniciar dando la palabra a Florencia Suao, quien es la vicepresidenta de esta reunión por el sector empleador. Por favor, tome la palabra. Con un fuerte aplauso las recibimos. Hola, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por darme el lugar para ocupar esta vicepresidencia en nombre del sector empleador. Queríamos agradecer a OIT, a Cinterfor, a Infotep por la organización de este evento y por fortalecer espacios de diálogo social para cada vez tener una formación profesional de calidad para todos los países y que acompañe el desarrollo económico y social y esperamos que estas jornadas sean muy nutritivas y de mucho trabajo para todos y que, bueno, llevemos luego muchas ideas y maneras nuevas de fortalecer la formación profesional y nuestros subsistemas en los distintos países. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a dar paso a las palabras de doña Francisca Jiménez, vicepresidenta por parte del sector trabajador en esta reunión. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del grupo de los trabajadores presente en esta 46ª reunión técnica de Cinterfort saludamos a las autoridades presentes, a los delegados y delegadas de representantes del sector empleador y representantes de los trabajadores, a los observadores y a los invitados especiales. Quiero agradecer de manera muy particular en mi condición de dominicana orgullosamente dominicana el haberme elegido el haber elegido a nuestro país como anfitrión de esta interesante actividad. Es una reunión importante para los trabajadores y las trabajadoras y el país en su conjunto. Creo que resaltan nuestras cualidades y sobre todo a los invitados especiales ¿verdad? Las las bendiciones y los dotes que ha otorgado la naturaleza a nuestra isla y esperamos que todos y todas la disfruten. Quiero agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras a mi compañero de la mesa sindical dominicana por haberme elegido a ocupar esta vicepresidencia a esta interesante reunión de la comisión técnica de Citerfors. Quisiera destacar el importante aporte desde la creación de Citerfors que hemos hecho los trabajadores y las trabajadoras tanto en los institutos de formación profesional desde el grupo de los trabajadores que bajo la dirección de la Confederación Sindical de las Américas con asistencia permanente de la OIT y en estrecha coordinación con el Citerfors hemos hecho en los últimos 30 años mediante nuestros debates propuestas sobre la formación profesional. La importancia de la formación profesional ha venido creciendo cada vez más en especial ante los cambios que viene dando el mundo secuencialmente y ante las nuevas modalidades de trabajo que se nos están presentando. Son muchos los retos a que tenemos que enfrentar en especial el movimiento sindical ante una nueva clase trabajadora en toda nuestra región americana y caribeña. Por eso quiero profundizar y mejorar, por eso quisiera mencionar algunos de nuestros retos y desafíos que tenemos en el sector laboral ante la nueva situación que nos plantea el mundo. profundizar y mejorar el diálogo social, un diálogo social real, tripartito, con resultados concretos sobre la formación profesional. Mejorar la coordinación entre las oficinas subregionales y nacionales de la OIT con CITERFOR para hacer un abordaje integral de la formación profesional. Garantizar la aplicación de un sistema normativo sobre la formación profesional integral. Dar una mayor relevancia a la experiencia asesistosa de los países locales para prestar la debida atención en aquello donde el rol de los trabajadores tiende a debilitarse en las instituciones de formación profesional. Reforzar el respeto a la libertad sindical, a la negociación colectiva, e incluir cláusulas cláusulas que aseguren el derecho a tiempo para los trabajadores y trabajadoras para que puedan formarse y sobre todo cualificar los oficios que hoy se vienen generando ante esa gran masa de trabajadores informales que hoy sobrepasan más del 50% en muchos de nuestros países. Las respuestas a estos restos deben ser realidades en nuestros países siempre que articulemos con nuestra CSA y contemos con el apoyo de la OIT desde el director general en las oficinas subregionales o nacionales y en las instituciones como es Citerfort. Programas y proyectos referidos a la mayoría a la mejor del empleo hacia empleo decente con justicia en el marco de un desarrollo sostenible. Para finalizar, quiero reiterar y desearles el mayor de los éxitos en esta tarea de estos días que tenemos que abordar el tema de los avances y las proyecciones de la formación profesional para que nuestros países puedan tener adquirir un trabajo decente como es la aspiración no solo de los trabajadores sino desde la propia centraña de la organización internacional del trabajo. Muchas gracias. Vamos ahora al siguiente punto de la agenda del día que refiere a la presentación del informe de gestión y esa responsabilidad recae en la directora de hoy de este interforo. Recibamos con un fuerte aplauso a Caroline Postuma. Muchas gracias. Muy buen día. Señor presidente, las dos señoras vicepresidentes, representantes de organizaciones de empleadores, representantes de organizaciones de trabajadores, autoridades de las instituciones de formación profesional, amigos y amigas. Es un gusto darles muy buen día a todos y todas. Es un gusto saludarles en un día tan especial como hoy que es la apertura de sesiones de la 46 reunión de la Comisión Técnica que además es tan especial porque se realiza en el marco de la conmemoración de los 60 años de OIT Center Ford y en ese lugar tan esplendoroso como de Punta Cana en República Dominicana. Y es todo en colaboración con Infotep. Muchísimas gracias profesor Santos y el equipo de Infotep. Bueno, mi rol es de presentar el informe de OIT Center Ford. Antes de la presentación vamos a pasar un breve video para ustedes. Por favor. Hace 60 años a partir de la demanda de las instituciones de formación profesional de América Latina y del Caribe se creaba Sinterform, un servicio técnico especializado en formación profesional de la OIT. Desde nuestro acto fundacional construimos una red de colaboración que hoy abarca 29 países y conecta más de 60 instituciones de formación y educación para el trabajo. Esta red tiene un impacto significativo en la economía y el mercado laboral, ofreciendo oportunidades de capacitación para más de 20 millones de personas todos los años. Es claro que trabajar junto a esta red para anticipar las necesidades del entorno y dar respuestas pertinentes de calidad tiene efectos importantes. En este sentido, hemos impulsado diversos proyectos de innovación colaborativa que abarcan temáticas como el Observatorio Regional de la Formación Profesional para recoger datos con el fin de comparar tendencias y trazar proyecciones. Un proceso de transferencia de conocimiento y fortalecimiento institucional en prospectiva y sectores verdes para áreas como la energía fotovoltaica, la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde. El desarrollo de una metodología en formación basada en proyectos para la innovación pedagógica, la socialización de una herramienta de autodiagnóstico institucional para medir el grado de madurez digital interno, la documentación de experiencias y trazados de hoja de ruta para la formación y certificación laboral en el sector de cuidados. Además, fortalecimos y ampliamos la oferta de asistencia técnica a través de la unidad de servicios digitales logrando 18 cursos y comunidades en la plataforma de aprendizaje 30 videoconferencias para conocer experiencias e innovaciones desarrolladas en la región más de 30 documentos guías y notas técnicas más de 10 procesos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional a ministerios de trabajo e instituciones de la región y 20 memorándum de entendimiento actualizados. Pero también logramos implementar y avanzar con iniciativas regionales tanto en el área de aprendizaje de calidad, el diálogo tripartito, en el fortalecimiento de alianzas y en la implementación de marcos regionales de cualificaciones. Observamos que la transición digital, ambiental y demográfica están cambiando profundamente el panorama laboral, exigiendo respuestas audaces. Comprometidos con la Agenda 2030 y la promoción de un crecimiento inclusivo y sostenible, continuaremos trabajando para reforzar nuestra capacidad de prestar servicios de calidad con foco en el desarrollo de las habilidades. El trabajo con las instituciones continuará profundizándose con asesoramiento y apoyo técnico, promoviendo acciones de innovación colaborativa, generando investigación aplicada y estudios con alto contenido práctico, movilizando más recursos, fomentando alianzas y acuerdos de cooperación. Como directora del centro es un honor celebrar seis décadas de compromiso con ustedes y sus instituciones bajo un objetivo común impulsar el desarrollo de la formación profesional. Hoy el Centrofor existe por ustedes y es gracias a ustedes que se ha convertido en una referencia para la región. En Centrofor sabemos que solo mediante el esfuerzo conjunto hemos logrado una obra potente e inclusiva. En el nuevo contexto de transformaciones seguiremos trabajando con el mismo vigor y compromiso de hace 60 años impulsando la innovación construyendo clientes y creando oportunidades con la formación profesional como eje de desarrollo económico-social. que se ha convertido en una referencia en una referencia a algunos puntos importantes en el informe. Como ustedes saben que el informe ya se ha enviado hace dos semanas por correo en los tres idiomas de español en portugués e inglés. Entonces, espero que haya disfrutado la lectura del informe. Es una parte de nuestra manera de trabajar siempre haciendo una buena rendición de cuentas y de nuestras acciones y el uso de los recursos financieros que hemos recibido tanto de la OIT como de las instituciones miembros y otros donantes. Entonces, vamos a avanzar con algunos puntos del reporte del plan estratégico. Entonces, bueno, es importante tener presente y resaltar que hemos implementado un plan estratégico en el final del año 2020 que fue elaborado junto con la Oficina Regional en Lima de la OIT para las Américas y fue una manera de enfocar en algunos puntos fundamentales para nuestra acción y implementación de nuevas formas de trabajar en el futuro. Y esto fue una respuesta a, bueno, de cierta manera se alineó con la pandemia y resultó una oportunidad de implementar innovación en el medio de la gran crisis sanitaria global. y yo quería enfatizarlo o presentarles los tres ejes principales de esta estrategia de innovación que tenía tres elementos. Primero, de trabajar más intensivamente con las nuevas tecnologías, el cambio tecnológico. En ese primer pilar resultó como la implementación de una nueva unidad de servicios digitales. Es esta plataforma que usamos ahora por videoconferencias, para webinarios y también la nueva oferta de cursos virtuales que hemos impulsado desde los fines de 2020. Segundo pilar fue la implementación de nuevas estrategias de relacionamiento y eso fue principalmente implementado a través de proyectos de innovación colaborativa que se han mencionado en el video también los PICS y también buscando otras formas de alianzas estratégicas. Y finalmente el tercer pilar como siempre generación de conocimiento y apoyo en la diseminación de buenas prácticas y nuevos conocimientos basados en evidencia con los miembros de nuestra red. Muy brevemente los impactos que hemos tenido en la implementación de la nueva plataforma digital que se ha permitido la implementación de cursos y en este bien hay 18 cursos 671 participantes 50 instituciones organizaciones y teniendo efecto en 22 países. También en las redes sociales se ha visto un aumento en las visitas a nuestro sitio web un aumento en Facebook de 60% aumento en nuestros seguidores de Twitter también crecimiento en LinkedIn en YouTube también de casi 60% y ahora nuestro boletín llega a 10 mil personas tanto en español como en inglés. El segundo eje de nuevas estrategias de relacionamiento y como había mencionado ahora tenemos siete proyectos de colaboración innovativa implementados son siete en este momento pero es importante resaltar que eso es solo el inicio queremos crear más PICS pero esos proyectos de innovación colaborativa que son aceleradores de innovación de implementación de cambios estratégicos prioritarios con nuestros miembros esos son el resultado de sus demandas y sus necesidades hemos implementado siete pero queremos también continuar escuchándoles para saber cuáles son las otras maneras de atenderles a través de esos proyectos PICS que tienen espacio virtual pero cuando los recursos permiten vamos organizando eventos en persona y eso se ha resultado con varios de los siete PICS el primero los colores son un poco difíciles de ver el desarrollo de la capacidad de pregestión de los centros de formación profesional el observatorio regional de la formación profesional PIC número dos que fue repuesta a la solicitud del RCT 2021 en Madrid ya hemos implementado como PIC adaptación de herramientas de autodignóstico de madurez digital y también la propuesta de de anticipación de demandas de sectores verdes número cinco portal regional virtual de cursos de formación profesional innovación pedagógica mediante formación basada en proyectos que una nueva metodología pedagógica que estamos implementando junto a técnica y certificación de competencia de formación profesional en la economía de cuidado que acabamos de lanzar y terminábamos hace pocas semanas una reunión en persona en Montevideo con la participación de más de 20 instituciones generación de conocimiento ya sigue siendo fundamental nuestras acciones en estudios notas técnicas de Cintofor hemos creado tres tableros dinámicos de informaciones en tres temáticas y también bancos de datos sobre algunos temas elegidos de mayor importancia como hemos hecho la implementación del plan de trabajo de 2022 y 2023 tenemos cinco ejes principales en que hemos trabajado organizando nuestro plan de trabajo primero de identificación de ajustes entre oferta y demanda en mercado laboral y la demanda de competencias laborales en nuestro marco hemos realizado cursos cuatro cursos sobre la matemática de fortalecimiento de capacidades para análisis de brechas y anticipación de demandas y cinco videoconferencias realizadas sobre este tema y dos de los PICS ya previamente mencionados se encuentran en el marco de este eje el segundo es el fortalecimiento de políticas en materia de competencias laborales y de aprendizaje permanente los modelos de gobernanza y los sistemas de financiación hemos realizado cuatro videoconferencias durante el bienio sobre este en este eje y también dos cursos sobre desarrollo de capacidades en gestión institucional y sobre los marcos nacionales de cualificación y la creación de un PIC perdón un PIC de capacidades de pregestión de la formación profesional el tercer eje de concebir y ofrecer opciones de aprendizaje innovadoras flexibles e inclusivas que abarquen la formación en el medio laboral y los aprendizajes de calidad hemos realizado siete cursos y creado cinco comunidades de práctica que surgen de los cursos y es una manera de mantener el contacto entre las personas que han participado en los cursos para seguir aprendiendo intercambiando ideas con la implementación de lo que se ha aprendido en los cursos también se ha creado una alianza regional para la formación profesional o formación dual de aprendizaje de calidad y esta alianza ha recibido un nuevo impulso con la aprobación de la recomendación 208 este año sobre aprendizaje de calidad en la conferencia internacional de trabajo de la OIT este año el proyecto Page de Uruguay se ha implementado también sobre transición sostenible y nuevo videoconferencias realizadas en ese eje con estas temáticas además la creación de dos PICS sobre temas de la innovación pedagógica y certificación de competencias en la economía de cuidado y por fin por el cuarto eje transición digital de los sistemas de desarrollo de las competencias y reforzar las competencias digitales hemos realizado cuatro cursos y conformado una comunidad de práctica en el desarrollo de capacidades digitales tres videoconferencias y también la creación de dos PICS en torno con las instituciones que se interesaban por estas temáticas de herramientas de autodagnóstico de madurez digital y el portal regional virtual de cursos y por final el quinto eje de diálogo social desarrollo de capacidades de los mandantes tripartitos eso de hecho por ser OIT es un tema es un eje pero es un transversal también porque todas nuestras acciones trabajamos con los actores sociales nuestros mandantes y también en el marco de diálogo social hemos realizado cursos y ahora estamos con un importante proceso de diálogo social tripartito en el nivel iberoamericano que inició en este año 2023 tiene otras acciones 2024 y dos eventos virtuales fueron realizados ya este año y estamos organizando un taller presencial ha sido realizado en Lima en noviembre este año gracias al financiamiento y la alianza con Funday y CEPI de España que han financiado esa iniciativa y también participación de los representantes de organizaciones empleadores y trabajadores en los ciclos de videoconferencias y también en los cursos para resumir lo que hemos hecho y que se ha hecho el gran equipo técnico de OIT Center Ford que el centro ha expandido ha ampliado su oferta de áreas técnicas y de formación profesional tenemos una figura que demuestra por lo menos 13 áreas técnicas en que estamos trabajando impulsando acciones en servicio a ustedes eso representa una capacidad muy ágil del equipo de OIT Center Ford y siempre continúe innovando y gestionando nuevos temas en respuesta a la demanda y necesidad de nuestra comunidad de instituciones siempre teniendo la innovación como un marco principal guiando nuestras acciones para mencionarles el uso de recursos del centro el presupuesto de OIT Center Ford es un poco diferente y más complejo que normalmente que tenemos en la OIT porque tenemos varias partes pero el principal recibimos como el globo número uno demuestra recursos de la OIT que se llama de presupuesto regular que sustenta la mayor parte del equipo del staff de los funcionarios de la OIT Center Ford otra parte que completa los recursos necesarios para nuestro funcionamiento son los aportes que recibimos de ustedes los miembros de la red a través de sus contribuciones voluntarias que son fundamentales también para permitir nuestros trabajos nuestras acciones a ustedes segundo tema que recibimos que llamamos de RBTC es el presupuesto regular para cooperación técnica recibido por la OIT la oficina de la OIT regional en Lima hemos ya ejecutado 100% de los recursos recibidos de la oficina regional hemos recibido en el cuarto globo fondos adicionales por nuestro buen desempeño con recursos que estamos ya casi todos ejecutados en 75% en este momento en el quinto globo hemos descubierto una buena alianza de la unidad de cooperación SU-SUR de la OIT en Genebra que ha financiado varias actividades inclusive el lanzamiento de nuestras acciones en el marco de certificación de competencias para el trabajo en la economía de cuidado entonces eso fue una buena manera de usar estos recursos de cooperación SU-SUR y el final que está surgiendo como tema fundamental para nosotros son recursos de cooperación técnica que viene a través de proyectos especiales que podemos crear por medida con las instituciones mediante su solicitud y también con otros donantes externos con los cuales estamos negociando nuevos proyectos eso será un gran área de trabajo en el próximo bienio 2024-2025 para finalizar nuestro plan de trabajo para el próximo bienio 2024-2025 que está alineado con la estrategia plan de trabajo y de acción de la OIT sobre las competencias y el aprendizaje permanente que comprende cinco áreas de resultado el primero que trata de políticas y gobernanza y mecanismos de formación profesional segundo área de resultado de información mejorada sobre las necesidades de competencias tercera área de resultados que son programas de aprendizaje innovadores y flexibles cuarta área de resultados serían de programas más exclusivos pero de desarrollo de competencias que responden a las diversas necesidades del mercado laboral y la última quinta área de resultados que son aprendizaje de calidad y trabajo de aprendizaje en un lugar de trabajo para empleabilidad productividad y sustentabilidad de las empresas para terminar cuáles son nuestras modalidades de acción a través de asesoramiento y apoyo técnico capacitación y promoción de la innovación colaborativa investigación aplicada con alto contenido práctico y gestión de conocimiento trabajando para la movilización de recursos destinados a los mandantes que yo he mencionado promover la ratificación y aplicación de los nombres internacionales de trabajo sobre cualificaciones y aprendizaje permanente y también el establecimiento de alianzas en materia de competencias y aprendizaje permanente con eso agradezco mucho su atención seguimos gracias hemos escuchado el informe de gestión yo creo que un aplauso mucho más fuerte ha sido dos años de muchas muchas actividades y una propuesta de trabajo bastante interesante para el próximo bienio ya escuchamos como les decía el informe de gestión vamos ahora a escuchar el informe de presupuesto pedimos por favor que se incorpore a nuestro escenario el señor Fernando Casanova quien forma parte del equipo de OIT Sinterfort vamos a escucharlo todos atentos buenos días para todos paso a dar lectura al informe del comité de programa y presupuesto que es un órgano que tiene por función orientar y acompañar la implementación del plan de trabajo de OIT Sinterfort la sesión del comité tuvo lugar el día de ayer 3 de octubre en el marco de la celebración de esta reunión y con la presencia el acompañamiento del director general de la OIT Chilber Rumbú a efectos de discutir los siguientes puntos sometidos por la dirección de OIT Sinterfort mediante su informe informe de actividades de asistencia técnica cooperación sur-sur publicaciones y gestión del conocimiento del periodo comprendido entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023 informe de la situación de recursos humanos y financiera del centro propuesta de plan de trabajo para 2024 2025 los representantes de las instituciones miembros de OIT Sinterfort y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores expresaron uno recomendar al plenario de la 46ta reunión de la comisión técnica la aprobación del mencionado documento en las tres áreas que el mismo comprende dos sin desmedro de lo anterior valoraron necesario realizar una serie de consideraciones y recomendaciones las cuales se detallan a continuación los integrantes de este comité coinciden en valorar muy positivamente la calidad y sistematicidad del informe presentado el cual refleja adecuadamente la acción desplegada por el centro durante el pasado vieño en términos de asistencia técnica cooperación sur-sur publicaciones y gestión del conocimiento así como respecto de la gestión de los recursos humanos y financieros en el marco de la celebración del 60 aniversario de la creación del centro destacan su valor como herramienta al servicio de la cooperación técnica entre los países y de promoción del tripartismo y el diálogo social en el campo de la formación la utilidad del centro y la pertinencia de su acción se manifiesta en el largo plazo en su sostenibilidad a lo largo de seis décadas y en el periodo inmediato analizado en el incremento de los recursos movilizados como resultado de la demanda de sus servicios técnicos coinciden en destacar la importancia de disponer de este activo de cooperación en una etapa en que las grandes transiciones impactan en los mercados de trabajo y colocan nuevos desafíos a las políticas e instituciones de formación profesional valoran especialmente el apoyo institucional que supone la presencia por primera vez en esta instancia de un director general de la OIT remarcan a la vez que este respaldo institucional debería tener su correlato en un mayor apoyo económico de la OIT coincidente con el incremento de los recursos aportados por los gobiernos e instituciones de formación profesional de la red mediante sus aportes voluntarios y proyectos de cooperación técnica agradecen la integralidad del informe presentado así como haber tenido la oportunidad de conocerlo con antelación para su adecuado análisis los representantes de los trabajadores señalaron que sin embargo sería importante en el futuro incorporar a su sistema de metas e indicadores los alcances logrados en materia de acciones de apoyo a las organizaciones de empleadores y de trabajadores así como de la significación presupuestaria de dichas acciones ante la constatación de variaciones en los procedimientos y formatos de las reuniones de este comité y de la comisión técnica los representantes trabajadores proponen avanzar hacia un mayor grado de institucionalización de los mismos por ejemplo mediante la adopción de un reglamento propuestas que deberían ser consideradas en la próxima reunión de medio término 2024 de este comité animan tanto a OIT Sinterfor como a las oficinas nacionales y subnacionales y departamentos de la OIT a establecer mecanismos de coordinación más afinados a efectos de evitar posibles duplicaciones de esfuerzos y un aprovechamiento óptimo de los recursos los miembros extrarregionales a través de fundada de España señalaron que nos encontramos ante un momento histórico en el cual el liderazgo de las organizaciones de cooperación multilateral es clave por ello felicitaron el trabajo llevado adelante por OIT Sinterfor liderando un espacio de cooperación en el cual las instituciones y mandantes se encuentran a gusto independientemente de su región de pertenencia como lo demuestran las acciones llevadas a cabo en el marco del convenio suscrito entre Fundae CEP y OIT Sinterfor representantes trabajadores manifestaron la necesidad de conocer en profundidad a quienes llega a la formación profesional cuál es la participación de hombres y mujeres qué trabajadores y qué empresarios acceden a ella cuáles son las características de los jóvenes que se benefician de las acciones formativas entre otros aspectos en los cuales es preciso disponer de más datos para asegurar que la formación profesional realice efectivamente su aporte al trabajo decente fue destacado el que OIT Sinterfor a la paz de prestar atención a los retos derivados de la transición tecnológica se encuentra simultáneamente atendiendo a temas como el de la economía del cuidado que requiere de competencias y capacidades poco automatizables y que posee un gran potencial de generación de empleo y de mayores condiciones de equidad en los mercados de trabajo los representantes empleadores y trabajadores reconocen que el centro accedió al pedido de realizar una reunión intermedia del comité en 2022 e instan a que esta práctica se mantenga adicionalmente proponen que en ocasión de cada reunión de la comisión técnica se previa una jornada previa para que empleadores y trabajadores puedan realizar un intercambio sobre los temas a abordar en el comité y la reunión de la comisión técnica y realizar de esa forma y reforzar de esa forma la calidad de su participación fue señalada la necesidad de a la par de trabajar en la consolidación de las políticas e instituciones de formación profesional que se impulse la generación de planes para una mayor articulación de estas con los complejos científico-tecnológicos de nuestros países ello contribuiría a que las transiciones tecnológicas sean también procesos de apropiación por parte de trabajadores y empresas los representantes empleadores recordaron que la oferta y la demanda son las dos vertientes clave de los mercados de trabajo por ello enfatizaron que la formación profesional es clave tanto para trabajadores como para empresarios en especial los del sector de la micro y pequeña empresa por tanto llaman a un esfuerzo aún mayor por parte de OITS Interfor en el apoyo a las organizaciones de empleadores y a las instituciones de formación para una efectiva atención de este sector finalmente tanto el representante de INTECAP de Guatemala como el representante empleador del mismo país señalaron que junto a los desafíos mencionados en el informe y en otras intervenciones las instituciones enfrentan otros de carácter político al respecto manifestaron su profunda preocupación por el antecedente que supone la actual situación en El Salvador con relación al INSAFORP El siguiente punto considerado por el comité fue relativo a la integración del mismo cuerpo para el periodo 2024 y se propuso y acordó la siguiente integración para la subregión de Centroamérica Panamá República Dominicana Haití, Cuba y México los representantes del comité estarían integrados por el INA de Costa Rica el INTECAP de Guatemala el INFOTEP de República Dominicana el INADE de Panamá y como miembro alterno el INFOB de Honduras por la subregión de países andinos el SENA de Colombia el SENA de Perú y como miembro alterno el INFOCAL de Bolivia para la subregión para la subregión de países del Caribe de habla inglesa el JAR en STA de Jamaica el CTVT de Guyana el BVTI de Bahamas como miembro alterno para la subregión de países del cono sur el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de Argentina CENAI de Brasil CENAC de Brasil CENSE de Chile y como miembro alterno el SNPP de Paraguay entre los miembros no regionales fundada de España como país sede Uruguay representado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tres representantes trabajadores designados por el grupo respectivo ante el Consejo de Administración del OIT y tres representantes empleadores designados por el grupo respectivo ante el Consejo de Administración del OIT el comité a su vez está integrado y acompañado por el sector empleo skills de la OIT y la oficina regional de Lima muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted don Fernando es el momento de darle paso a los grupos subregionales y sectoriales esperamos por una parte que hayan descargado la aplicación y que hayan podido ver estos informes que también están contenidos en la aplicación que presentamos y cargamos para todos ustedes ahí están los informes que se han leído aquí en la mañana de hoy ¿alguno sea hacer alguna aportación a propósito de los informes? ¿alguien desea hablar? por favor tome la palabra puede hacerlo por favor acercándose al podio buenos días a todos y todas con mucho gusto en portuñol el esfuerzo del Sinterfort ya enviado todo el informe previo ha sido una reunión con nosotros por la cuestión de las redes sociales para que podamos hacer la discusión en tercero lugar nuevamente agradecer la oportunidad de hacer una conferencia donde el diálogo social está presente en debate en las mesas y la participación entonces reconocemos a usted toda su equipo y también FAPI aquí por esta conferencia y por estos datos y diante de esto destacar algunos puntos que Fernando inclusive ha reconocido en su informe de la reunión de ayer la primera cuestión es decir que es siempre muy importante mirar que muchas personas hacen los cursos hacen la formación profesional pero es muy importante que tengamos en cuenta quién son estas personas quién son los trabajadores quién son las trabajadoras quién son los empresarios quién son las mujeres quién son las personas que hacen qué tipo de personas son si son vulnerables qué necesidades tienes qué setores son para que podamos inclusive a partir de eso hacer las políticas de organización y implementación en nuestros países la segunda cuestión es decir que nos encanta mirar que tienes muchas actividades pero al mismo tiempo que nos encanta nos extraña porque muchas de las actividades nosotros no sabíamos que existíamos hay hay a veces una relación de Sinterfort más con los institutos y no llega la organización de los trabajadores entonces pensamos que es muy importante que la comunicación de los espacios de la formación sea feita también con las organizaciones sociales que aquí representamos la otra cuestión que queremos destacar es la importancia de mirar la cuestión de los cuidados y al mismo tiempo que destacamos eso parabenizamos la organización de estar con este tema y también queremos destacar aquí como brasileña que soy nosotros tenemos en Brasil mucho orgullo el patrono de la educación Paulo Freire que se dice que el conocimiento de los trabajadores o de los povos de todos los seres humanos deben ser reconhecidos el tema de la formación profesional reconhecer los saberes de los trabajadores certificar este este reconocimiento de los saberes de los trabajadores y de las trabajadoras para nosotros es algo muy importante porque los trabajadores tragan de sí a lo largo de su vida mucha historia mucho conocimiento y reconocer esto para nosotros es algo muy importante la otra cuestión de decir a ustedes que las transiciones de reconocer que estamos de facto en muchas transformaciones tecnológicas pero tenemos que garantir que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener este proceso de transición y atención para que podamos salir también de tener acceso a estas cuestiones y también mirar la cuestión de la informalidad para la formalidad garantiendo más espacio y más posibilidad de participación de los trabajadores más dos que están apenas decir de que nosotros también ficamos muy felices con la conferencia de la OIT donde haya sido la recomendación 208 ese es un tema que nosotros tenemos que mirar y tener como centro pero tenemos que comprender que la formación es un sistema y que tenemos que también garantir el todo entonces por tanto es muy importante que reconhecemos también el convenio 142 la recomendación 195 junto con la cuestión de la 208 no podemos esquecer la 142 y la 195 porque junto con la 208 hace un sistema y que necesitamos reconocer esto y por fin esta propuesta más concreta que achamos que sin interforo hace 60 años y es un encanto hacer 60 años y hace 60 años quien tiene organización quien tiene estructura quien tiene diálogo quien tiene participación si no no hace 60 años nosotros entendemos que es muy importante que hay una forma de institucionalizar la 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 participación de los actores sociales porque hoy Ana usted está ahí yo estoy aquí muchos de nosotros estamos aquí pero mañana podemos no ser nosotros pueden ser otras personas otros directores otros representantes de los empresarios otros representantes de los trabajadores otros de los institutos y necesitamos crear un sistema para que eso sea una política de organización permanente de organización de Sinterfor para que Sinterfor tenga mucho más que 60 años tenga mucha cualificación profesional para que podamos desenvolver con los trabajadores la cuestión de los trabajos la cuestión del empleo de trabajo decente y que eso pueda fortalecer las organizaciones y el desenvolvimiento de nuestros países muchas gracias y parabén a ustedes muchas gracias por su participación alguien más quiere decir algo en este panel alguien más nadie más se anima pues entonces vamos a la aprobación final del expuesto en esta sala del día de hoy vamos a pedir por favor al profesor Rafael Santos Badía presidente de esta reunión que se acerque al podio habiendo sido considerado el informe de la dirección OIT Sinterfor por todas las instancias pertinentes y escuchados informes correspondientes propongo a este plenario la aprobación del informe de gestión 2022 2023 y la propuesta del plan de trabajo para el 2024 2025 si así lo consideran le pido que lo demostremos con un fuerte aplauso bien bien declaramos un receso para tomar café y prepararnos para la sesión de apertura protocolar que será dentro de aproximadamente una hora así que muchas gracias y creo que debemos terminar esta sesión dándole un aplauso de pie a tan póstuma nuestra directora de Sinterform muchas gracias y declaramos un receso de Gracias por ver el video.